John Will, el nuevo lucero, el capitán de los bares, el Mr. Floch de la calle, dice Si, si, si cocolón, si, si, si cocolón, si, si, si cocolón También es mío, los peores recuerdos cajeron al río Yo le puse un puente que se fue desbordando como había querido Se burlaron de mí cuando yo les dije que esto había decidido Pero con toda su burla yo fui bendecido Mírenme aquí, yo tengo las nenas que me hacen feliz Ahora las putas de mi barrio por mí se pueden morir También le hicimos el tema a nuestro valle querido Se llama Si, si, si cocolón, si, si, si cocolón Si, si, si cocolón, Honduras es mi nación Catracho por bendición donde hay gente de gran corazón Pero le frontean a cualquier cabrón Pa' los gustos los colores, pa' los brutos los tambores Tengo peines y muchos cargadores Yo soy un chamaco sano Vengo de abajo con todos mis hermanos Con un flow de americano Pero soy de psicocolón Si, si, si cocolón Si, si, si cocolón Si, si cocolón Dímelo, John Will De mí se van a quejar Pero díganme Si no se quieren quedar Voy pa' las alturas de Honduras Dominando a la nena dura Con mis amigos escribimos En el escenario a diario Coronamos Nunca nos quedamos Ahora en la disco estamos Como desde el circo chamacuito Vendiendo pericos Fumando marihuana Con todo mi pana Toda la semana Y sigo con ganas Pa' tirarme a tu hermana Tomo codeína de la fina Antes lo miraba de la esquina Ahora por mi culpa La disco se llena Porque mi música es su medicina Con Mr. Flog y Fran del Bar Tenemos la mina Cabrones me tiran No se dejen ver Ando con Mr. Flog y Fran del Bar Estos cabrones Lo pueden joder Si, si cocolón Puro jangueo Bellaqueo y vacilón Si, si, si cocolón Si, si, si cocolón John Will El nuevo lucero Fran del Bar El capitán de los bares Y su servidor El Mr. Flog El Flog de la calle Haciéndole música a nuestro valle Hey En el proyecto ¿Cuál es su proceso? Ich ¿Cuál es su proceso? Un icono ¿Cuál es su proceso? ¿Cuál es su proceso?